Y mire este caso con ayuda de una ambulancia aérea, ayer se completó el traslado de Margarito, él es un paciente enfermo que es originario de Tepeaca, pero se encontraba internado en un hospital en Boston. Fue atendido y trasladado al Hospital General del Municipio de Tepeaca. Se sabe que los familiares pues le pidieron ayuda a las autoridades para poderlo traer a México porque él estaba solo en un hospital de Estados Unidos y su estado de salud se reportaba como delicado. Es por eso que el Instituto Nacional de Migración a través del programa Héroes Paisanos y Enlace Estatal de Repatriación Humanitaria facilitaron el traslado de este poblano de Margarito. En estos momentos él ya está internado en el Hospital General de Tepeaca, está recibiendo atención médica correspondiente y lo más importante están ya sus familiares cerca para cualquier eventualidad para poder cuidarlo y estar pendientes de él de una manera directa y cercana.